Ahí le va el corrido del mochomo con todo respeto a su compa pitín Puro peronantro Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se cobran con todo y carna Por eso es que fue la tribu Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Balas para los enemigos Odio de dos en la magia Bajadores y bandidos A madrinas del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo Queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos Junto con los treinta y seis El siete le dice al veinte Quiero que se ponga al ciel Lo espera en la veintisiete Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila Jalisco Pa' mujeres Culiacán Mi cuna es Badiraguato Pa' buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato Hay que ver el correo de mochomo De su como pitín puro Pa' delante Hasta mal millón Pa' delante Pa' delante